¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera Incope en este martes 14 de julio de 2020, en el filo ya de ese cambio de quincena, en el que algunos comienzan los días de descanso si tienen la suerte de hacer vacaciones, porque esa es otra, porque se nos ha quedado un verano muy fastidiado en lo económico para mucha gente. Y también para los que no son muy amigos de la incertidumbre. Los hay que lo hacen en Nochevieja, pero los que aprovechen el verano y el cambio de temporada, que no de año, para hacer ese balance del año, ese calibrar lo que nos gusta de nuestra vida y lo que se puede mejorar, pues este año lo tienen fastidiado también, porque la incertidumbre, como decimos, es la tónica con la que nos ha tocado lidiar. Miren, hoy es un día estupendo para volver a pedir responsabilidad a la gente normal, a la gente de la calle y para pedir a los políticos que hagan el favor de coordinarse, porque no está el horno para bollos. ¿Por qué decimos lo primero? Porque ahora mismo se calcula que en España hay unos 120 focos activos y Sanidad reconoce que el virus, el coronavirus, efectivamente, se está expandiendo en al menos 15 provincias. En tan solo tres días se han contagiado, que se sepa, 2.045 personas. Son casos menos graves, menos graves de momento, pero con mucho asintomático, del que se contagia y no se entera, o casi no se entera, mientras va esparciendo el bicho por ahí. Y no hay que frivolizar, porque además del peligro de contagiar a los mayores, todavía vemos a gente muy joven salir de los hospitales, tras haber estado, por ejemplo, 70 días ingresados. Estamos pensando, por ejemplo, en Carlos. Tiene solo 30 años y ha estado más de dos meses en el hospital sin poder volver a casa en su casa de Manises, en Valencia. Ojo con frivolizar, porque cada vez parece más evidente que, aunque se pase la enfermedad sin graves problemas, pueden quedar ciertas secuelas, no dramáticas, pero secuelas en forma de menor capacidad pulmonar, menor capacidad auditiva, y eso por no hablar de los trombos a posteriori. Secuelas que no son dramáticas, pero que a un número indeterminado de personas les puede perjudicar en algo la calidad de vida. Y esto sin olvidar que hay jóvenes, como el caso de Carlos, a los que por cosas de la genética, que no conoces hasta que te toca, el virus también les pega fuerte. Así que, si hacemos autocrítica, tendremos que reconocer que es un fracaso, un fracaso como sociedad, que a estas alturas nos hayan tenido que obligar, por ley, a llevar mascarilla. Si nos dan carrete, muchos, demasiados, bajan la guardia. Así que ya son más de una decena las comunidades que han decidido hacer obligatorio el uso de la mascarilla. Hoy las mascarillas ya serán obligatorias en Aragón y La Rioja, y mañana lo serán en Andalucía. En todo caso, el Gobierno y otras administraciones también lo van a tener difícil para librarse de la crítica. ¿Qué se ha decidido en la última reunión del Comité de Emergencias? Pues que las comunidades puedan cerrar bares y comercios y que estén obligadas a almacenar material sanitario para unas ocho semanas. Son medidas que, a lo mejor, se podrían haber tomado unas semanas antes. Pues posiblemente. Como a lo mejor se podría haber agilizado el famoso plan B para poder controlar los brotes sin tener que recurrir al estado de alarma. Ahora resulta que, con la segunda ola más cerca que lejos, estamos en un vacío legal que hace que unos hagan la guerra por su cuenta y que otros se pongan de perfil. Después de que una juez de Lérida haya confirmado que una autonomía, en este caso Cataluña, no puede declarar un estado de alarma sin pedir permiso al gobierno central, coge Kim Torra y vuelve a ofrecer un espectáculo muy en su línea. En vez de solicitar ese permiso a Madrid, se pone a repetir el numerito de la pancarta de los presos políticos, pero esta vez con la pandemia, con algo más serio incluso. Es decir, se declara en rebeldía y trata de sortear a la juez la prohibición con un decreto ley que pretende confinar a Lérida y siete pueblos de la zona. Hemos adoptado la solución de que esta tarde aprobaremos un decreto ley que amplía y da más fuerza y más cobertura a esta resolución, que continuamos considerándola vigente a todos los efectos y, por lo tanto, con esta mayor fuerza, entendemos que superamos esta resolución judicial. Esta mañana, sobre esta cuestión, estamos haciendo varias observaciones. Uno, Torra tiene razón en que algo hay que hacer si la situación está verdaderamente descontrolada en Lérida. Dos, Torra, si fuera más sensato, haría caso a la juez y pediría al Gobierno Central que declare el estado de alarma parcial sin marear la perdiz con ese decreto ley que hoy entra en vigor y que los curistas ya te están diciendo que no es la herramienta adecuada para confinar a la gente, vamos, hasta el punto de que el asunto podría acabar en el constitucional. Otra observación, bien haría el Gobierno Central en no ponerse de perfil, diciendo que deben ser las comunidades autónomas las que tengan el papel preponderante en estos casos y tal y cual. Eso lo dijo ayer el ministro Illa, pero si eso es así, si aceptamos el argumento de sanidad de que con la ley de salud pública se pueden gestionar los nuevos brotes, entonces, ¿qué hace el ministro de Justicia diciendo esto? Tenemos que aprender que cuando el Gobierno decía que no hay plan B, yo mismo lo he dicho en no pocas entrevistas, el estado de alarma es la situación que permite regular esas situaciones. O las autonomías pueden gestionar la situación con las herramientas actuales o no hay plan alternativo al estado de alarma. Una de dos, pero las dos cosas al mismo tiempo es complicado. Pero vamos más allá, vamos a aceptar que no hay plan B a estas alturas. Entonces, ¿cuándo piensa el Gobierno tener listas las nuevas herramientas jurídicas, legislativas para gestionar una pandemia? Porque el bicho ya nos está mordiendo los talones. Al Gobierno no se le criticó por decretar el estado de alarma, se le criticó que pretendiera alargarlo más de la cuenta sin buscar las alternativas necesarias. Pues en lo que los políticos María Laperdiz, otra comunidad como Aragón ha tratado de ser pragmática con su propia fórmula. Zaragoza y Huesca vuelven a una especie de fase 2 flexibilizada que afecta al 70% de la población aragonesa. Eso viene a ser que no se limita a la movilidad, pero se pide encarecidamente a la gente que no salga o entre de esas provincias si no es realmente necesario. Eso y limitar el aforo en espacios públicos. Y hay que tenerle fe al librillo del Gobierno de Aragón porque ciertamente el brote de Huesca lo consiguieron embridar con la vuelta a la fase 2 de algunas comarcas. Sin embargo, fíjense lo fácil que vuelve a dar la cara el COVID-19 en cuanto te descuidas o tu vecino se descuida. Esa es otra variable de la que a veces nos olvidamos. Que tú puedes hacer lo que quieras en tu territorio, pero si el de la línea de al lado no lo hace, estamos en las mismas. Por eso hace falta coordinación. El viernes Aragón notificó 68 nuevos casos. Pues el sábado ya había 128. Los políticos desde luego bien harían en coordinarse, pero no nos olvidemos que los ciudadanos también tenemos que poner de nuestra parte. Y entre tanto, la economía ahí sigue. Con Pedro Sánchez reuniéndose hoy con Angela Merkel después de que ayer tuviera que pasar por el trance de rendir pleitesía al primer ministro de Holanda. El holandés Mark Rutte viene a ser como el líder o uno de los líderes de los halcones del norte, los países de puño apretado que no quieren soltar la ayuda europea para la pandemia sin condiciones. Y más ahora que han conseguido que Nadia Calviño no fuera la presidenta del Eurogrupo. Así que a Pedro Sánchez le toca poner buena cara al holandés cuando le suelta la chinita de que debe hacer reformas dentro de España. Traducido, las ayudas no serán gratuitas. El viernes hay cumbre europea para hablar de ese dinero y al gobierno de España le va a lastrar su fama, esa pulsión de gastar y no preocuparse demasiado por la deuda.